¡Soldadito de plomo! Haciéndose cabrón Cuando andas en pandilla Pero no cuando andas solo Aquí directamente de La Habana, Cuba El primario Estoy grabando una nueva canción Ahorita la van a escuchar Soldadito de plomo Estoy en Wichester Un nuevo estudio Haciéndose cabrón Cuando andas en pandilla Pero no cuando andas solo Cuando andas solo Cuando andas solo Se te va la cabrona Este otro tiene moto y celular Eso que el minuto no lo tiene que pagar ¡Claro! Nada, aquí colaborando con un poco de colega Haciendo un poco de lo que sé hacer Y lo que no me voy a callar El primario Haciendo música contestataria a diario Hey Cuando quieran verme Búsquenme en el diccionario primario Quiero darle las gracias a todos los que se preocuparon Por mi salud en estos días Todavía me encuentro un poco Cicatrizado de lo que sucedió Pero nada Pa' adelante No me voy a traer Se reprime por un salario Estoy de vuelta Ok Ahora es cuando es Oíste Ahora es cuando es El primario El Primario